La cara en la nueva y la cara del Drill El nuevo Loon 157 Los dueños del Drill en español Par de tolas sonando en tu bloque Pero esta vez no es de balde Porque en esta vuelta frenamos nosotros Yo vi que te embalaste tarde En Huaycita que arde Pídele a Dios que te salve La demagogia de toda esta gente Fue lo que hizo que me arme Y watch out Dime que se siente Correle a la muerte asustado El que te dio los pepasos Será yo que estaba encapuchado Y watch out Dime que se siente Correle a la muerte asustado El que te dio los pepasos Será yo que estaba encapuchado Y tu no te imaginas Lo que mi mente maquina Si me pongo pa ti Te dejo acostado En tu y mi mequina Hay un cuerpo tirado en el piso Esa fue la llamada de la vecina Ella no vio quien fue que disparo Será de balde todo lo que ella opina Se le olvida que tienen que respetar rango Y hace silencio cuando estoy hablando Que yo no soy igual que tu Que galletas de cualquiera Andas guardando Y que lo que tu estas yaqueando Por sonido y tu ni estas sonando Mi deseo no era hacer la cara Pero se me dio Si estas lo esperando Tu quieres ser como yo Yo se que tu lo estas intentando Prendeme otro velon Que tu trabajo no esta funcionando Los chimelos paran regando Paro en mi lado Yo no estoy ni jangueando Tu mamá te va a estar llorando Cuando le digas lo que esta pasando Parletolas sonando en tu bloque Pero que esta vez no es de balde Porque en esta vuelta frenamos nosotros Yo vi que esta en balas de tarde En guancita que arde Pidele a Dios que te salve La demagogia de toda esta gente Fue lo que hizo que me arme El guachao Dime que se siente Correle a la muerte asutao El que te dio los pespasos Ese era yo que estaba encapuchao El guachao Dime que se siente Correle a la muerte asutao El que te dio los pespasos Ese era yo que estaba encapuchao Te fue de eso tu para asutao Para el bloque mas nunca ha bajao Y tanto que tu viva vengante Cuando yo estaba laqueao Si te vuelvo a frenar te dejo acotao Compre pa'l letivo explosivo Pa' cuando tire esta mas segurao El sistema lo noto dañao No soy el primero que ha tirao Pero eso no quiere decir que no te quito Si te encuentro mal parqueao Todavia yo no me he encharcao Mucho tiempo en eso yo he pensao Cuando yo me vaya encharcao Se va la mayoria de tu lao La calle es un poco que nadie ha ganao No te escondes te tengo seteao El cuerito que tu confías Me dijo que siempre tu estas parrao Y yo que estoy empatillao Después del doblo en el guachao Oh yeah Ah, ajá La cara es la nueva y la cara del drill El nuevo volume a 5-7 Los dueños del drill en español Joe Charlie El que da lo corte que lo vuelve adicto Samson Fools El que firma la pelicula Ustedes saben que es lo que es Los tigueres mio El ferry boy Joe Sicario 1-5-7 Yeah, yeah Joe Blanquito de la luz El en verdad Me quito un tenis como siempre me lo quito No way really Mueh Falo en Z 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 Falo en Z